Con la santoja que yo traigo para cubarachar, con el medio que yo traigo para cumbanchar, no hay otro ritmo que se me interponga, porque yo pico la rumba, y cuando siento repicar el quinto, que sabroso está. Y lo mismo bailo para aquí y para allá, que me meneo como pueda menearme más, mueve, mueve la cintura, con este ritmo no hay quien se pueda aguantar, mueve, mueve la cintura, con este ritmo no hay quien se pueda aguantar. ¡Gracias! Música Música